Bienvenidos a la Dosis de Ciencia, tu cuota noticiosa y científica de la semana. Hoy, como vemos, estrenamos una nueva etapa de la dosis titulada Peruanidad. Exploraremos en ella, desde la óptica de diversas disciplinas científicas, una serie de temas que sacan lustre a este complejo concepto y sentimiento. El título del video ya te lo adelanta, pero te prometo que este no será el mismo programa de siempre sobre Machu Picchu. Entre los 1.900 y 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en la ceja de selva cusqueña, un complejo arquitectónico y natural de más de 37.000 hectáreas concita no solo la atención de la comunidad científica mundial desde su descubrimiento a inicios del siglo pasado, sino también despierta un orgullo de los peruanos por el nivel de sofisticación y articulación con la naturaleza que desplegaron los antiguos peruanos en el lugar. Machu Picchu es sin duda una visita obligada que debería maravillar a cualquiera que llega ahí, como centro de la realeza inca, como lugar sagrado de culto, como observatorio de investigación astronómica en el antiguo Perú y sobre todo como una lección sobre la convivencia saludable con el medio natural en que la ciudadela de Roca se erige, con lecciones que nos pueden decir mucho sobre el futuro de las ciudades que actualmente habitamos. En este programa hablaremos con José Bastante, arqueólogo, director del Parque Arqueológico de Machu Picchu, Ernesto Escalante, biólogo, jefe del Santuario Histórico de Machu Picchu, y el doctor Rafael Aguilar, ingeniero y docente PUC, director del Grupo de Investigación Ingeniería y Patrimonio. Con ellos discutiremos las formas en que los antiguos peruanos aprovecharon con visión científica y planificación las irrepetibles e inmejorables condiciones naturales que ofrecía Machu Picchu para el florecimiento de su cultura. Comencemos por definir claramente entonces qué es y qué no es Machu Picchu. La yacta de Machu Picchu es probablemente el centro más importante de esta zona, cabeza de lo que es Picchu y Vilcabamba. Es un centro político, administrativo y religioso de los incas que funge de nexo entre los Andes y la Amazonía. Como vemos, al parecer hay mucho más de lo que Machu Picchu nos quiere mostrar al ojo desnudo. No se trata solo de una ciudadela de roca. La naturaleza alrededor fue la clave de su prosperidad. El Santuario Histórico, categoría de área natural protegida o Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, categoría de cultura, ocupa el mismo espacio. Son más de 37.000 hectáreas, dentro de las cuales tenemos una enorme diversidad de ecoregiones, y aproximadamente 60 monumentos arqueológicos y más de 300 kilómetros de caminos prehispánicos que interconectan todo. Los antiguos peruanos han escogido este lugar por tres factores, pero uno de los que creemos es precisamente porque existía toda esta complejidad de flor y fauna que podían encontrar en la zona. Es una zona rica en todos estos temas y también en un tema muy importante, que esta zona es considerada como ecotono. ¿Qué es un ecotono? Siempre nos preguntan. ¿No son estos lugares de transición que van entre los ecosistemas? En este caso tenemos pasa de puna a bosque seco, que le llamamos, y luego de este bosque seco hacia la selva. Entonces es importante que la gente conozca la importancia que tenía todo este sector. Ah, la biodiversidad. Esa misma biodiversidad de la que nos jactamos y que hace aún más rico a este país, tiene en Machu Picchu una de sus muestras más interesantes. Los incas siempre lo supieron y por eso escogieron el lugar. Por ejemplo, claro, es Machu Picchu como curso de esa muestra que querían hacer. Puedes ver en cualquier otro sitio, pero ahí quieres ver cómo era la excelencia. Eso es Machu Picchu, ¿no? Este respeto por la naturaleza, pero he marcado un desarrollo donde podían vivir tranquilamente con las comodidades que ellos creían o necesitaban, pero cuidando su entorno natural. Pero, ¿qué nos dice Machu Picchu sobre las ciudades del antiguo Perú y sobre las ciudades del Perú actual, caracterizadas por un crecimiento desigual y desordenado? Ejemplos, ¿no? De esta armonía en la que se puede vivir con la naturaleza. Estos no son espacios que el Inca decidía se construye y se construye. Sobre todo si consideramos que tenemos espacios construidos exprofesamente para funcionar como observatorios astronómicos. Estos son lugares planificados. Los caminos y los más de 60 monumentos en el ámbito del Santuario Parque y en general, en todos lados, son planificados. Y la planificación no demora un mes. La planificación es varios meses, si no es años, antes de construir. Y para poder hacer esta planificación necesitamos definitivamente un terreno limpio. Visualmente limpio, es decir, sin vegetación. Los afloramientos rocosos, las cuevas, se integran a lo que es la arquitectura. En muchos casos, un afloramiento rocoso forma parte de una pared. No hay afectación ahí, pero sí al inicio, para poder limpiar el espacio de vegetación y poder ver lo que hay debajo de la vegetación, hubo una afectación definitivamente a toda la parte natural. Quizás uno de los mayores legados de Machu Picchu sea el habernos enseñado que el ser humano es un actor más dentro de un complejo ecosistema y, como tal, tiene que adaptarse a las reglas de casa. Nosotros ahora pensamos que el desarrollo o la arquitectura se tiene que realizar en un terreno plano. Es decir, generalmente lo que se hace, si tengo un terreno irregular, es aplanarlo para luego hacer la edificación. Los incas, por lo menos en esta etapa, no hacían esto. Se acomodaban a todo lo que la morfología del terreno les daba. Pero el desarrollo de una comunidad y el respeto a su biodiversidad reinante no son los únicos ecos desde Machu Picchu que resuenan en la actualidad. Es también la ingeniería del lugar la que ha despertado y sigue despertando el interés de la comunidad académica. Yo soy ingeniero estructural y lo que exploro desde hace varios años es cómo se aplican las técnicas modernas de ingeniería para conservar el patrimonio. Entonces, es un reto para la ingeniería moderna intentar entender los procesos constructivos de nuestros antepasados. Y eso es importante para nosotros porque es parte de nuestra identidad. Entonces, primero para entendernos a nosotros mismos y después como el legado que tenemos que dejar para nuestros hijos. Entonces, esto creo que en el país tiene muchísima importancia. Esto al punto de que varias técnicas modernas de construcción están presentes en Machu Picchu. Es muy interesante cómo se aplican las técnicas de ingeniería moderna para intentar entender cómo son los procesos constructivos de nuestros antepasados. En general, esto representa diversos retos. Porque primero, se han utilizado materiales que son desconocidos, son muy difíciles de caracterizar. Segundo, ha habido una acumulación de daño en el tiempo. Y normalmente es un daño escondido para los ojos. Entonces, eso implica el uso de técnicas especiales para identificarlo. Tercero, el tema de análisis predictivo. O sea, ver cuánto tiempo más pueden estar ahí, estar presentes los monumentos. Es muy interesante. Los cintas fueron unos maestros trabajando con la piedra. Y todavía en la actualidad se utiliza el sistema de construcción denominado mampostería de piedra. ¿No es cierto? Que nosotros lo hemos simplificado porque utilizamos interfaces de cemento o de morteros de envase de cemento para unirlos. Pero ellos lograron manejar la piedra con una capacidad asombrosa. Tenían este sistema de juntas secas y con encastres casi perfectos. Tan solo el trabajo en piedras de varias toneladas ya nos dice que cuando hablamos de Machu Picchu hablamos también de artesanos y obreros sumamente expertos. Incluso conscientes de la necesidad de, en un país como este, contar con edificaciones sismo resistentes. Nuestros antepasados han tenido la capacidad de manejar la piedra, de esculpirla y de unirla de tal forma casi perfecta. Y en un lugar muy especial, como es donde se ubica ahorita, que es la ubicación de Machu Picchu. Pero además de todo eso, es muy interesante ver cómo nuestros antepasados construían cosas en un contexto muy complicado. Nuestro país es un país sísmico y siempre lo fue. Entonces los sismos ocurrían y ellos probablemente han empezado, modificaron sus técnicas constructivas para llegar a ser lo que vimos en las culturas finales. Eso es muy interesante. Entonces enfocar eso desde el punto de ingeniería con métodos científicos para comprenderlo es creo que muy importante. Como vemos, Machu Picchu, visto desde la ciencia, da para seguir hablando aún más. Por lo que próximamente retomaremos el tema, pues queda aún mucho pan por rebanar. Mayo marcará el cierre de cuatro convocatorias abiertas desde el Fondesit. La primera de las cuales es la de proyectos de IMAS de Masí con participación internacional CDTI España 2021, que cierra este 6 de mayo y que tiene como objetivo la colaboración efectiva entre empresas peruanas y empresas españolas para el desarrollo conjunto de proyectos en IMAS de Masí o para la transferencia tecnológica de resultados de investigación en el mercado. Asimismo, están dos convocatorias que tienen que ver con Francia. La primera es Movilización para la Investigación AMSUD 2021 y Movilizaciones Ecos Nord Perú 2021, que cierran el 18 y 31 de mayo respectivamente y que buscan obviamente promover la colaboración e intercambio entre las comunidades académicas y científicas de ambos países. Finalmente están las becas de mentorías María Reich, cuyas postulaciones cierran el 28 de mayo y busca desarrollar políticas sostenibles de mentoría a nivel nacional que promuevan y fortalezcan la formación de mujeres en CTI. Más información en la web de Fondesit, fondesit.gov.pe Y bien, eso ha sido todo por hoy en la Dosis de Ciencia Peruanidad. Espero que les haya gustado este primer programa y nos vemos la próxima semana donde hablaremos sobre las acrobacias fisiológicas y sonoras de la privilegiadísima garganta de nuestra celebrada Soprano y Mazumac. ¡Nos vemos! Bicentenario del Perú 2021